Bueno, vamos a empezar el vídeo ya oficialmente. Hola a todos, eurocuriosos, aquí tengo a todos invitados maravillosos a mi... a mi derecha... ¡Ay, Dios mío, qué difícil! A Mac Patito y a mi izquierda a Carlos Lezegui. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por acompañarme en otro directo más. Hoy vamos a hacer un tag de Eurovisión 2024 que me acabo de sacar de la chistera de la manga o del recto. Y ni siquiera yo sé las respuestas porque ni siquiera me ha dado tiempo a pensarlas. Así que nada, sin más dilación, así podemos ir hablando de las canciones de Eurovisión. Yo me tengo que sacar mi lista de canciones porque luego se me olvidan. Me la tengo que buscar. Así que nada, vamos allá. Como dice Yolisa, no se te olvida. Pues ese no será el leitmotiv de mi vida, ya te lo digo yo. ¿Yolisa? ¿Yolisa? ¡Yolisa! Primera pregunta. ¿Cuál fue la canción que más os gustó a primera escucha de esta temporada de Eurovisión 2024? No significa que ahora sea la que más, pero la que más os gustó a primera escucha. La noya. Muy bien, la noya. La verdad es que a mí me gustó bastante. La verdad es que a la que mejor entra a la primera. Coño, es verdad. Así, sandunguerilla. Ya sabes que a mí las baladas, para las ovejas. Yo a mí, dame... dame ritmo. Dame ritmo, dame cha-cha-cha. La cumbia. La cumbia de la noya. Que para aquellos que no hablen italiano, la noya es aburrimiento. Sí, que aquí muchos catalanes se creían que era la chica, claro. No. Igual estás así, cambiamos ritmo. Una noya, una noya, no. Otra noya. Pues yo me quedo con Croacia, ¿eh? A mí, desde el primer momento, Croacia, con esa renecilla de abuelilla, a... A mí me gustó mucho, ¿eh? Al principio. Tintin, taquetin, tintin, tintin, tintin. Rim, tintin, taquetin, tintin, tintin, tintin. Rim, tín. Luego le dices, pues sí, le queda bien teñido el pelo. En mi caso fue, yo diría que Lituania. Lituania me gustó un porrón de viendo la final nacional, aunque... O sea, fue totalmente unexpected y me pilló muy de sorpresa y dije, guatemazo. Pero Italia, la verdad, también me gustó mucho, pero quizás... No, pero sí también. Pero sí, yo creo que en mi caso sería Lituania. Es que no sé situar Lituania. Es el club de la tirita. Ah, sí, sí, sí. Que tiene la tirita aquí. La de la tirita. Sí. Esa es la canción que empieza la lista del coche este año. ¿La mía? Ah, vale. Mi lista del coche empieza con Lufel. Espera, una cosita. Innovae, no hay son... En esta pantalla no tengo puestos los sonidos, sorry. No suenan sonidos. Están diciendo por aquí, pues por ejemplo, dicen Bélgica, Ucrania y Lituania, que también Italia, que Irlanda... Reino Unido, Grecia... Grecia sí. Grecia te lo compro. Yo soy pro Grecia. Grecia en 2000. Y... Bueno. Pero sí. Hombre, es muy guay. No te metas con ella que te arrastro, eh. No, no, para ti, para ti toda Grecia. Para ti el Partenón entero. También el Partenón. Porque vamos a... Bueno, ya hablaremos de Grecia. No te gusta. No me gusta nada. No, no. Porque... Se dice Anameno. Solo por Anameno. ¿Qué es Anameno? Dice Anameno. Eso no me he fijado. Ahora ya lo voy a estar buscando yo. Anameno. Anameno. Es maravillosa. Solo por eso, ya... Bueno, medio punto. Anameno es breve. Ahí está, muy bien. Hemos subido medio puntito gracias a Anameno. Siempre. Venga, segunda pregunta del tag. Contadme cuál es vuestro guilty pleasure de la edición, si es que tenéis. Porque yo estoy muy en contra de este concepto denominado guilty pleasure. Porque si es pleasure, no es guilty. No. Pero bueno. Un placer oculto. Un placer oculto. Con cuál disfrutáis y os da vergüencita reconocer... Quizás, ¿no? Que os gusta. Hay tantas. Yo con Armenia. Igual Armenia, que no es, digamos, una canción popular, digamos. Pero a mí ese rollito... A mí ese rollito folk, pues me gusta bastante. Un poco repetitiva, podría ser. Pero, pues dentro de lo que es un... Un... Para mí sería un guilty total. Grecia está muy guay. Pero mi guilty pleasure, porque es horrorosamente previsible, es unforgettable. ¿Y esa es guilty pleasure para ti? Sí, porque no me debería gustar. No me gusta. Porque son casi menores de edad, esas chiquines. ¿Es que? Los chiquines, mira... No me dan seguridad en estos dos. Esos dos. No me gusta. Pero ahí hay cosas peores, ¿eh? O sea, tengo cosas peoras como Europapa. ¿Esa te da guilty pleasure también? Sí, pero a ver, tú la oyes, es un horror. ¡Qué dices! Es que es muy divertida. Yo no puedo ir con nada folk ni nada parecido a eso de... ¡Ay, qué bonito! Pero sí... ¡Ostras, no! Que me olvidaba de una. Yo, ostras, no. Que yo me olvidaba de Estonia. Esa es la que tiene el... Nen de Stark y Mufu y Minden de Stenita no sé qué. El baile... Este así... Ese sí que sería el guilty pleasure. Te da vergüencita, pero te gusta. Sí, sí. Ese sí que sería el guilty total. Pero no entiende Europapas. Europapas, imposible que no le guste a nadie. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no te guste? A ver... Pues es que no me estáis dejando otra. A ver... La Daniva, ¿qué es? Australiano, australiano. Azerbaiyán, el de los brazos. No sé. Azerbaiyán. Cilia Capsis, Chipre. No, hay dos canciones... Dinamarca. Hay dos canciones que no... Los exponios. Hay dos canciones que no entran en juego aquí en el canal, ¿eh? Que son Azerbaiyán y Israel. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Oye, ¿qué pasa con los aceríes? No meter a... Pues que hacen cosas malas. Mal. Vale, pues... Hacen cosas de gente mala. Que solo la gente mala hace. Entonces, no nos gusta la gente mala. A ver. Miguel Teplesar vaya a meter a Chipre, a Cilia Capsis, porque la canción, en el sentido en que la canción me parece basiquísima y súper previsible y súper tal, pero mira, es verdad que luego cuando suena a veces el estrillo me dejo llevar un poquito. Entonces, y sí que digo, pero si la he puesto a caer de un burro a la canción. Y luego digo, bueno, pero tiene su gracia. Entonces, estoy empezando a plantearme si tengo que redimirme con Chipre al final de la temporada o no. Y me va a dar mucha rabia decir, vale, vale, tiene su gracia, pero vamos. Compro, ¿no? Pero esta vez, yo te digo que este año no miramos hoteles para Nicosia. Por si acaso, ya te digo que esto no me va a pasar. Ya nos pasó una vez, pero esta vez no nos pasa. Nicosia te queda sin vernos. Hola, Balbina, que estás por aquí. Un besito. Gracias por pasarte. Bueno, siguiente canción. A ver. Mira, le pasamos de un poco... La canción que más me hace sentir vergüenza ajena. Ay, por favor, tantas. Hay como un grupo. Yo tengo una lista aquí. Tienes lista, tienes lista. Esta zona de aquí, esta zona de aquí es de vergüenza ajena. Esta zona de aquí, más o menos. No veo, acércala a la cámara, coño. A ver. No, espera, ya te lo digo. Es que mi letra es bastante como horrible. Bueno, en fin. Estonia es un poco de vergüenza ajena, aunque me guste un poquito. Ay, hoy, hoy, hoy. Es un poco de vergüenza ajena. La primera para mí es Finlandia. ¿Cuál es la de Finlandia? La de No Rules, la de Windows 95. Ay, no, hombre, que me los encontré en el aeropuerto. No puedo hacer esa gente que me encuentro en el aeropuerto. Son maravillosos. Y la historia que explican del huevo y demás es maravilloso. Y el águila y todo eso. ¿Explican una historia? Se ve que sí. Me dijo un finlandés, justamente. No te fíes de esa gente. No sé qué dios nórdico, no sé qué historia, que nació de un huevo, de un águila. Entonces, el cantante, el que es el cantante, supone que es el águila. Por eso va con, eso que parecen como plumas. ¿Qué? Y el huevo... Pues obviamente me he quedado loca. El otro nace del huevo, porque es como la creación del humano o algo así. No, o sea, al final la canción va a tener un sentido y todo, ¿sabes? Es verdad, es que me enviaron hasta un escrito y todo explicándolo. Ahora yo lo explico así como mal, pero... ¿A ti te escriben los de Finlandia? ¿Esto cómo es? No, desde... Estamos hablando de la canción de Finlandia y hubo un finlandés que me escribió en YouTube. Ah, vale. Yo digo, ah, bueno, ¿y esto cómo va? Entonces dijimos, esto no se entiende en nada, mierda. Y nos dijo, pues sí se entiende, porque tal, porque cual... Bueno, si lo tienes que explicar es que no se entiende. Esa es una regla básica de las canciones, cariño. Beso. Que se lo digan a Troeba, ¿no? Por ejemplo, que abramos un melón. Cosas que hay que explicar. Yo voy a decir también Finlandia. Ay... No me acaba de realmente hacer gracia, 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 gracia el humor que hacen. Tampoco lo tacho, ¿eh? Vale, pero... Veníamos de Caria. Si es que... No, pues Caria sí que me parece más elaborado. Creo que tiene un concepto más elaborado y más, no sé, más inteligente, más chulo, más divertido. Será cosa mía, pero de verdad... Pero el de Finlandia de este año me parece más básico, más de película, de estas tontas... No sé. Sí, Loca Academia de Policía. No, es que me gusta Loca Academia de Policía. No, más heterosexual, no sé cómo decirlo. Es que... Joder, más. Es que... Es que esto no lo trabajo. Arma letal. Esa asignatura la suspendí, ¿no? Arma letal cuenta como... No sé. Pues por ahí, quizás. Pues por ahí. Vamos a decir más fútbol. Más dos tontos muy tontos. Sí, sí, eso, 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 esa, esa. Es más dos tontos muy tontos, eso es. Vale, sí. Esa la he visto una vez. A ver, que ya he encontrado el mensaje así como para que sepáis y demás, que yo no me acordaba. Es que se supone que combina la mitología finlandesa, Kalevala, donde el mundo se crea a partir de un huevo de águila. Entonces, el cantante supone que es el águila y él es nace, ¿no? Desnudo, por eso sale sin pantalones y demás desnudo. Entonces, el regidor que sale ahí en el momento que sale del escenario, intenta dar las reglas al héroe, al que ha nacido del huevo. Pero este coge las instrucciones y las tira. Porque no rules, porque a la mierda, yo hago lo que me da la gana. O sea, esta historia que sale... ¿Qué inteligencia artificial se ha inventado esta historia, de verdad? Se supone que los pantalones del cielo, pues, bajan como la, digamos, hago de la mitología y se puede bailar contento en una fiesta, pues, como los fuegos artificiales, haciéndole que dé la gana y no lo que le han mandado, digamos, los dioses o las normas o lo que sé. Perdóname, que tampoco me he enterado. Es como la Virgen de la Macarena, pero en fin, en fin es. Ay, guapa, guapa, guapa. Ahí está, ahí está. Esta mitología finlandesa del huevo y el águila, que yo no la conocía, y ahí está para que quiera buscarla. Madre mía, del amor hermoso. Imagínate, no sé, hablar aquí, pues, eso, de la Macarena, maravilloso. Bueno, oye, que te digo yo que gano ahí, dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena, Macatito, ¿tú has dicho alguna? Yo no, pero yo, no sé qué temática era, pero yo voy a decir Islandia, que lo tenía preparado. Y yo, a mí, era Bjork, no me la vuelves a dar, cariño. No me puedes dar este truño, lo siento. Algo malo te tenía que decir durante la noche y he visto, creo que este es el momento oportuno de decírtelo. Este es el momento. Es que hay una cosa que pasa. Si se cua, bien, esto, no. Si vuelves a Eurovisión, es que no puedes volver con algo que sea dudoso. No, si tú has participado en Eurovisión. Dudoso. Dudoso está bien. Por favor, dudoso es, yo que sé, dudoso es Irlanda, que lo tengo aquí. Eso es dudoso. De una calidad dudosa, de un gusto dudoso, todo muy dudoso. Hasta el nombre es dudoso. Y la canción es muy dudosa, pero Scare of Heights, cariño, que vienes ahora, no me puedes traer este truño. Con lo mona y con lo divina que está ella diez años después, que se ha puesto... ¿Cuántas veces hemos bailado, Jenes Equa? ¿Cuántas veces nos hemos dejado las gargantas? Y las que seguiremos bailando, nos debes una canción buena. Vamos a seguir prefiriendo esa canción. Vamos a hacer como si no hubiese pasado nada. Pero también le pasaba, ¿cómo se llama? Este que volvió en 2018, que ganó, Alexander River. Ah, también. Bueno, pero ese que no me gusta porque ya tiene sonrisa de loco. Yuki dice, tiene miedo a las alturas. Quiere estar lo más bajo posible en el ranking. Lo va a estar, cariño, lo va a estar. Espera que pase. No se va a sumar ni al balcón de la final, casi, casi. Sí, lo va a tener hecho. Ahí con lo bien que nos lo hemos pasado con esta mujer, de verdad. Oye, venga, otra pregunta. ¿Cuál es la más sobrevalorada de la edición? Muchas, todas. ¿La más sobrevalorada? Francia. Suecia. Suecia, por ejemplo. Bueno, Suecia, sí. A ver, Suecia está al nivel de... New York. Pues yo voy a decir... Yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir... Austria. A ver, ¿quién es así? Austria. Empieza por H, que no la encuentro. Austria. No te creo, Austria. ¿Cómo que sobrevalorada? He dicho... No he dicho que esté mal. He dicho que sobrevalorada. Sobrevalorada. O sea, me parece que es una canción animadilla, pim, pa, pim, pim, pa, pim, pero vamos, que la hemos escuchado tan bien. 150 o 55 mil veces. A ver, podría ser peor, ¿eh? Hombre, todo, todo. No digo que sea mala, sino que está sobrevalorada. Sí, bueno, te lo compro. Aún así, aunque esté sobrevalorada, yo, nos gusta. Entonces... Hombre, se baila igual. Se baila igual, se baila igual. Hombre, pero... Yo creo que está, fíjate, infravalorada Austria. Pero qué dices, si le encanta a todo el mundo y... Mira, voy a aprovechar para que todos los fans de Austria ya me acaben de odiar y se desuscriban y me manden a Frida Esparrago. Cuanto antes os bajéis de este barquito, antes os libráis de la hostia. Porque esta chiquilla se va a pegar tal cascoporro que, vamos, que va a sonar en Viena. O sea, después de haber visto las dos preparties... Austria lleva, lo que lo dijo Luis Mesa aquí el otro día, tres años llevando tres buenísimas canciones y cargándose su candidatura por la ejecución. Que ya tuvimos al Halo esta de La Pía María. Tuvimos el año pasado a Tella y Sarena esta. Bueno, a ver, Tella y Sarena la canción molaba, ¿eh? Eso es lo que te quiero decir, pero la ejecución, la puesta en escena y la canción cantada. Que eran dos amigas que habían quedado a tomar copas y de repente se encontraron en un bar y cantaron esta canción. O sea, ese nivel de interpretación. Y lo que he visto yo en las dos preparties es bastante, como has dicho antes, cuestionable, dudoso, cuestionable. Pero lo hizo mal en Madrid, ¿no? Es que no he visto el vídeo en Madrid. Sí, sí. Póntelo. ¿Era playback? Póntelo, pónselo. Y vas a ver la dura realidad. Igual dentro de unas horas retiro mis palabras, pero de momento, como no lo he visto... No retires nada. Carga con las consecuencias. No, yo no sé nada de cargando. Para otros. La consecuencia es para otros. Y luego la coreografía. Así es la coreografía de Austria. ¿Ya está? Yo también sé bailar como Austria. Pero no se filtró un... Baila todo con las manos. Baila todo con las manos. Bailaban un ensayo, no sé qué historias. Yo no lo he visto. ¿Dónde está ese meme? Yo no lo he visto. Compártelo, que lo vemos. Yo solo creo lo que veo. Yo no lo he visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la contaminación? Yo no lo he visto. Oye, ¿cuál es la canción que más os emociona? Que me hace llorar. Que os pone los pezones durillos. A ver, ¿qué más me emociona? Pues no hay ninguna en esta lista este año, la verdad. Digo lo mismo, que se lo dije también el otro día. Este año no hay ninguna que yo cante así como... No. No hay ninguna canción desgarradora este año. Eso. A ver, ¿queréis poneros intensos? La de Portugal es muy... Venga, siguiente. Vamos con San Marino. Ostras. Madre mía. Pero ni siquiera la de Francia me llega a emocionar, ¿eh? A ver, no puedes llevar a Slimán, no puedes hacer estas cosas. O sea, que Francia la ves y dices, guau, yo soy de los que dicen, guau, pedazo de actuación, como lo ha hecho tal cual. Pero no digo... Ay, me ha dado pellizquito. No. No. Ya está, les vamos a coger muy poco cariño. Ya te lo digo. Bueno, vamos a quedar con cinco. En el mejor de los casos. Zorra 1, Zorra 2, el remix de Zorra. Zorra por... El dueto con Gloria Trevi. Y el dueto con Gloria Trevi, las cinco. Tiene que ser todo lo mismo, más o menos. Pero... Estupendo. Pinri me dice que yo lloré la primera vez con Francia. ¿Cómo? Pero la de este año... ¿Cómo? Hombre, no. Si tengo el vídeo subido y luego lo vamos a ver. O sea, no os inventéis. ¿Cómo? Luego me lo pongo. Pero que... ¿Llorar yo? A ver, que hay canciones bonitas. Hay canciones que están bien, que son bonitas y todo lo que tú quieras. Pero así como hay otros años que me emocionan unas canciones, pues no. Este año no. Este año me... De hecho, este año las baladas me aburren. Sí, sí, sí. Están como muy random todas, ¿no? O sea, hay mucho... Mucho Europop, Eurodisco, Europa... No, están bien animados este año. Bueno, dicen que sí, que creen que lloré un poco. Bueno, pues quizás me emocioné. Pero vamos, la primera vez porque me pilló con la defensa baja, debe ser. Pero... Yo ahora me la pongo y digo, pues muy bien. No... No. ¿La que más os hace bailar o la que más os pone de buen humor? A ver, es que tiro por Italia. Italia-Grecia. Está muy guay. A mí, cosa mediterránea. Cuando llega ese estribillo, es que es la cadera, se te va. Es que se te va. Es que se te va. No, mira, yo con Austria. Me pone de buen humor. Y de hecho, os diré, os diré, no me gustaba tanto hasta que la pusieron en la pre-party de Madrid. Claro, eso pasa, esas cosas pasan. Es una canción que me gustaba, pero no estaba dentro de mi top 5. Me fue a ponerla allí en la pre-party y es que yo me volví loco. Y ya hizo así, tutututututut, subí hacia arriba y ya está ahí, en el top 3. Por ese momento vital que viví. Así que, maravilloso. Estás irreconocible, Lesslie. Estás irreconocible. Vamos, es que este año, vamos, estoy en falla. Me dice Pinri, como tóxico no diga Lituania, lo mato, que era su número uno. Pues te voy a decir Países Bajos. ¡Zasca! No, tener esa canción, el pianito, cada vez que sale el pianito de Países Bajos, es que es imposible hacer así. Ya ganaron con un piano. Entonces me ponen de buen humor, pero Lituania me encanta y la bailo, pero de buen humor y de buen rollo y tal, yo creo que me pone más de buen humor Países Bajos. ¿Para qué están diciendo Croacia, Italia, Lituania y España? A ver, España, no decimos España porque España, damos por hecho que es el top 1 de toda esta votación. ¿Cuál es la que más nos gusta, España? ¿Cuál es la que más nos gusta, España? ¿Cuál te ponemos? España. ¿Cuál es todo lo que gusta? España. ¿Cuál es la canción que siempre saltáis de la playlist? Todas hasta Italia. Pues mira, aquí alguien, Lady Moon, dice Italia, justo. Por favor, ¿quién es esta? Que me lo diga la cara. Yo, sin duda alguna, Letonia. Letonia. No puedo con la vida, con esa. Es que esto es muy intenso, lo siento. No sabíais ni que participaba. Letonia, ¿está este año, Letonia? Yo solo te digo una cosa. Yo tengo apuntado como el letón es un tostón. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Uf. Pues yo, pasar, pasar, paso Irlanda siempre. Mira, mira. Es que ni siquiera la edición radio está bien. La edición radio, no sé, no me he puesto a investigar más. Es que nada. Ni en los remixes son buenos. El mejor momento es cuando acaba. Y Portugal no la paso, pero... Pero no la pones en la... Directamente no la pones en la playlist. Pero vamos, o sea, es que hay una parte... Me gusta... De Portugal me gusta hasta la parte que dice A mí no me engañas... Que ahí parece que va a venir un estribillo chulo, pero de repente tú me acuerdas y digo Ah, no, si esta canción no tiene estribillo. Y digo, vaya mierda. Te voy a decir una cosa. No he llegado a esa parte de la canción. ¿Eh? En fin. ¿Cuál? El Ezequiel, tú has dicho Irlanda y... Es Irlanda, pero también me quedaría con Grecia en esta respuesta, ¿eh? Grecia... Es que Grecia es muy guay. Grecia empezaba. Cuando dije Pema, Pema Hedgeup, o sea, por favor, es muy guay. Es muy guay. Es muy guay. Es Grecia. ¿Cómo va a pasar Grecia? Es que cada vez que suena empieza a... Es que... Cuando empieza... ¡Mira, mire, mire! Eso es como la llamada... La llamada de los guerreros. O sea, es como... Te preparas, te remangas. Dices, ¿qué viene, qué viene, qué viene? No, no, a mí no me viene. Es el sonido de la corneta que llama a los bailongos. Aquí, los griegos a mí. ¿Me llevará griegos? Porque además de yogures, también los griegos, ¿no? ¿Llevará queso feta? Es una amiga. Una amiga que solo en Grecia me la ha contado. La más épica... ¿Cuál es la más épica para cantar en la ducha? ¡Hombre! ¡Hombre! Yo tengo una. Me ha empezado tú, Patito, venga. Pues es que no sé qué decirte, hijo mío. Porque es que yo es que en la ducha no canto. Pues mira, te diré. Estoy entre San Marino, porque San Marino hay que meterla en algún lado. Hola, Megara. ¿Sabes? Oye, la de Verónica me gustó mucho. En directo. En directo me gustó mucho. En la radio... O sea, no me gusta. Pero en directo transmitió mucho y la tengo yo aquí. Y esa es también así una épica de las pocas que hay. ¿Sabes? Pero vamos. Mira, por aquí dicen zorra. ¿Zorra? Que zorra. Es que zorra la podría... Es lo que he dicho antes. La podría meter en todas las partes que sean positivas. Zorra es bien. Pero... Dicen Noruega, Armenia, Francia, Megara. Mira, la parte de Megara. De M-E-L-A-P-E-L-A. Si tú no me quieres... No me quiero. Eso está gracioso. Le ha faltado hacer eso. Esta letra ha compuesto Ilenia. Yo, como momento ducha, así para darlo todo, momento coche, Suiza. Fácil no es cantarla, pero da igual. Porque tú vas a disfrutar de gozarlo. ¡Oh! No me sale a mí. ¡Ay, sí! Pero para mí el momento ducha es que es más bozarrón, ahí gritando, ahí a tope. Yo me voy a quedar con Noruega, porque el estribillo cuando llega, yo empiezo ahí a... Los vecinos tienen que estar encantados. O Bélgica, también... El final de Bélgica es muy duchil. Sí, mira, también dicen Sand de Dinamarca, la verdad es la de Sand, Sand... No, el sábano. Sand, Sand... La cantamos todos igual de más. Ella incluida, también. Es que la canción es muy difícil. La canción es muy difícil. Entonces, obviamente... Ya ella, como tiene que hacer ese grito 12 veces por canción, y en cada canción tiene que hacerlo 12 veces, pues hombre, claro, un par se le escapa. Y a lo mejor 3 veces. Es que no se puede hacer... Es muy difícil esa canción. Primero, más que guapa. Dicen, para la ducha chequia también, la verdad es que... Chequia. Take myself on a pedestal. La verdad es que se me ha mirado muy chill. Sí, pero yo me la imagino más... Yo en la ducha más diva. Sound of Silence, por ejemplo. No, pero esas... Claro, saltar en la ducha no, es gritar. No se trata de saltar. Ah, gritar de... Oye, pues con cuidado, que te resbalas y te metes... Claro, claro, claro. Para costar una amiga. Era Bjork, que es muy de ducha. También, la verdad es que era Bjork. Habría que acordarse de la canción de Era Bjork, ¿sabes? O sea, para poder cantarla. Y en ese cua. Es que era Bjork y en ese cua, no me viene... Esta señora, es que no, no puedes hacernos esto. Dame su número de teléfono, que se lo digo. ¿Cuál es la mejor voz o quién tiene el mejor directo? Que además nosotros ya hemos ido a prepartys. A mí es que la chiquita de San Marín no me gusta como canta. Porque lo hace muy bien y no desafina. Como atrás. Venga, ahora a pegarme. Antes habéis dicho, por ejemplo, Eslovenia, que os ha gustado la voz de Eslovenia, ¿no? La polaca. La polaca no. ¿La polaca? ¿De la polaca? Pues tenés que ver el vídeo de Londres. Vas a flipear también. Bueno, es que en Londres hace frío. Es lo único que te digo. Sí, yo casi con Eslovenia me quedaba. En cuanto a voz. ¿Eslovenia? Sí. ¿Cuál es Eslovenia? ¡Verónica! Ah, vale, vale. Sí, Marcea también. ¿Con la palabra? Aunque sí que es verdad que la chiquita de Moldavia canta muy bien. Moldavia, se ha participado, a ver. Es la de los violines. La que sale ya... Ay, no. Sí, la de In The Middle. La canción no es que sea... La Barbu, no. Pero como voz no está mal. No. A ver, la de Georgia canta bien. He de decir... Canta bien, pero la canción no me acaba de convencer. Pero canta bien. ¿Quién fue que en Madrid cantó una canción que no era suya? Noruega, con La La La. ¡Ah, no! Una de las chiquitas jovencitas que no cantaron. Georgia cantó una canción de Cristina Aguilera. Esa, pues... Joder, cuando cantó que está Aguilera, pensé... ¿Esta quién es? Es que esa chiquina canta bien. Sí, la de Georgia canta bastante bien. Y Noruega también me gusta el directo. Aunque es verdad que a veces ha hecho alguna cosilla dudosa. Sí. Bueno, en la misma final de la presentación. Por eso. Y idiomas inventados, no, no, no. Y idiomas inventados, no. Y Suiza, pues también me gusta mucho cómo canta en directo. Que además hace cosas muy difíciles, ¿no? Sí. Este chiquito tiene un falsete muy guay. Es muy difícil. Yo creo que es muy difícil lo que hace. Porque hace una parte lírica en la que encima está sin instrumentación. Se le escucha todo. Todo y hace una parte lírica y luego de repente empieza a rapear y hacer Truman Bass. Entonces creo que todo eso es súper difícil. Hemos oído dos canciones completamente diferentes tú y yo. Recordemos este otro chiquín que también intentó hacer lírico y... Ya, el de Croacia. Pero a la vez. Uno de Croacia. Pero que quedó súper bien. Yo creo que hizo top 10, ¿eh? El tío. Yo estaba que me quería... Sí, ese es César. No, 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 no. No, no. El vampiro no. El vampiro. El bipolar. El que hacía de ópera y cambiaba la cara. ¿No te acuerdas uno que era muy grande de Croacia? Tenía como mitad vestido de traje y de mitad más chándal. Que tengo que ponerlo en la visión porque si no... Yo creo que era Croacia, pero vamos. Jax Hudec, sí. No sé, bipolar. Que ya lo hizo bien, pero la ocasión era un poco así. Pero este chico es que... Este año de Suiza es que hace algo parecido y... Para mí no me parece nada parecido ni remoto amante, pero bueno. No, por el cambio de voz me refiero. Por el hecho de hacer algo lírico y algo diferente. Vale, vale. Tenía unas pestañas muy marcadas y una ceja muy bien depilada. O sea, es lo único que te puedo decir del chiquito de bipolar. Acabo de ver una foto suya. No sé si es actual. Del 2017, a lo mejor. Venga, decidme cuál es la... Os dejo dos opciones. O la que tiene la letra más absurda y más chorra. O la que tiene la letra que más os gusta y que os parece más guay. ¿Puedo optar a las dos? Sí. Vale, la más absurda es Unforgettable. O sea, ella te mastica y te escupe. Por favor. Y así cinco veces en toda la canción que no come la chica. No le gusta el sabor de cake. No especifica. Y además es inolvidable. Como vosotros. Todo el contrario. Y de verdad, es que no puedo con ellos. De verdad. Estoy en contra de Suiza. O Suecia. O lo que sea. Ese país. Y ya está. Y luego Reino Unido que tiene una letra muy bonita. Y él es muy bonito. Y la canción es muy bonita. Y va a quedar fatal. No, yo creo que no. Va a quedar fatal. Sí. Va a quedar por abajo en cinco. Porque le tiene mucha manía. Ya te lo digo yo. No, Reino Unido. ¿Al mal? ¿Tú crees? A que solo sea por los jurados. Reino Unido está en mitad de la tabla. Solo con el voto de los jurados, yo creo. En mitad de la tabla de jamón y chorizo. Pero de para abajo. La tabla de qué es. ¿No tiene bastante público? Lo del público es que el televoto va a estar muy difícil este año. Entonces es un poco imprevisible. Pero los jurados yo sí que creo que el nombre de Oli Alexander les va a tirar. Yo creo que sí. Hombre, eso espero. A ver, a mí me daría mucha pena que esta canción no quedase bien. Porque tiene una producción muy buena. El chiquito lo hace muy bien en directo. Espero una cosa parecida al vídeo en el escenario. Y es que es muy guay. Es que es muy guay. Yo de letra absurda voy a decir la de Albania. Que siempre que cada vez que escucho la rima del estribillo dice I'm a titan in disguise. Es que es que me parece la cosa más absurda. La rima que es que no puedo con esa rima. I'm a titan in disguise. ¿Qué dices? Titánica. Ella titánica. Y de positiva sí. Zorra, la letra de zorra. Es que soy lo más la letra de zorra. Yo no la he dicho porque doy por hecho que zorra está en todo lo bueno. En todo lo bueno está zorra siempre. Dark Horse de la edición. Espérate que no he dicho yo nada. Ay, perdón, venga. Déjame a mí. Es que tiene la chuleta. Tampoco que, no, chuleta ni. Bueno, bueno, espérate. Tengo los países apuntados para acordarme. Sí, yo también aquí. Ah, ¿qué te voy a decir yo? La letra, la letra. La letra. Que igual es súper profunda. Pero a mí que me repita todo el rato. Lila Ramonda, Lila Ramonda. Ay, mira, es que... Te puede ser muy bonito todo lo que tú quieras, pero no existen más palabras en el serbio. Solo existen esas. ¿Eso es serbio? Bueno. Mira. Paco tiene unas cosas que le mandé hace poco. Y voy a dejarlo ahí. Y la historia de Ramonda... Que no me acuerdo de qué estás hablando. Que me enviaste qué. Le mandé un fichero. Ay, es que no he tenido tiempo y ni lo he podido ni abrir. O sea... ¡Qué ataque más gratuito, por favor! Es que estoy hasta arriba. Pero si estoy editando todavía vídeos de Madrid y vengo de una preselección de Barcelona. Que no, no, no. Vale, bueno. Pero ahí está. Cuando llegues a Serbia... Un beso, Serbia. Vale, vale. No, no, no hagas spoiler. Que lo tenemos que ver en la final de Toxic Vision. Sí, pero Ramonda... Ramonda. Que por cierto es una flor así que resurge de las cenizas. Sí, es como la... Como Teresa y María, igual. Hablando de nombres, Teresa y María, Ramonda, que otros nombres, Raven... Tenemos aquí un montón. Cosas bonitas. Torra. Venga, ¿cuál es el Dark Horse de la edición? ¿El qué? El Dark Horse. Va a ser el que nadie se espera de los que están abajo y va a quedar en el top 10, por ejemplo. El Dark Horse es Luge Padros. He venido a hablar de mi libro. Es una broma mala. Dark Horse de la edición. Australia. Venga, di que sí. Di que sí, dilo, tata. Australia. Australia se está guardando... Todo, todo. Se lo está gastando todo. Todo el dinero del presupuesto de la entrada de Australia. Pero si se han gastado solo 1.500 euros en el videoclip. Todo lo demás se lo están gastando para el vestuario, la escenografía. Todo para Eurovisión. Ni una promo, ni un viaje. Nada. Ni videoclip. ¿Para qué? Porque lo van a dejar todo calentito sobre el exterior de la Eurovisión. Vamos a hacer todo con la boca abierta. Ah, sí. Sí que lo digo. Yo solo quiero que vuelva a la China a dar los puntos en Australia. Por favor. O Kylie. O Kylie. No pide nada. Dani Minogue. Bueno, podemos... ¿Te vale Dani? Me vale... Bueno, no queda otra. O Thor. O como un poco... Ya raspando... El zapataje. Que por lo menos puede Dani. No hay más que lo comprendamos. Pues mira, mi Dark Horse es... Mira, Estonia o Bélgica. Y te digo por qué. Porque a la gente le gusta mucho el rollo... Bélgica no es Dark Horse. Sí, Bélgica está bien posicionada. Oye, que me has dicho que para mí. No. No puede ser para ti. Ay, pues entonces nada. Pues no juego. Tiene que ser uno de los que ahora mismo, por ejemplo, en la puesta se esté mal. Pues es... Estonia. Que tiene un nombre muy raro y a la gente le gusta mucho la pegatina. Lo único que puedo decirte. Este está mal. Sí, sí, sí. Está regulinchi. Está regulinchi. Estonia para arriba. Estonia, reina del martes santo. Y dice Brooks... San Marino podría ser... Hombre... San Marino está último en la apuesta. Si se clasifica a la final, ya eso sí que sería un... Una sorpresa, desde luego. La pataki. Pataki, pataki. Que me... Pataki. Pataki, que me dicen que hago yo. Pataki. Que una cosa... ¿Habéis visto lo que dice la letra de Estonia? De la canción de Estonia. Sí, es de un policía. Es que le hacen control antidrogas y todo esto, ¿no? Y a lo que hay que hacer para que no te pillen, ¿no? Básicamente es la canción, el título es... Todavía no sabemos nada sobre estas drogas. Un beso. Estonia. Es que creo que es la historia de cuando te para la policía con el coche y tal. Todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que hacer. Y creo, me contaron que el baile, el origen del baile, es por lo... Con un pie arriba y otro así. Es justamente por lo de los equilibrios del control de alcoholemia que tienes que hacer. A mí no me ha parado nunca. Tócate la nariz con... Claro, es eso, es como si te estuviesen haciendo el control de alcoholemia. Pero bueno. Oye, ¿cuál es vuestra canción que escucháis en bucle? ¿O cuál es la que tiene el estribillo más pegajoso para vosotros? Y Zorra. Pero Zorra ya lo di por hecho. Zorra. Y la noya. La noya está muy guay. La noya. Es que la estoy poniendo... Estoy diciendo mucho Italia. Hombre. Yo es que es Zorra. Yo Zorra la he escuchado y la sigo escuchando. Además, es que no se gasta. Es que no se gasta, ¿eh? Es que está fresca como una rosa, la Zorra. Lo sé. Es que te la vuelves a poner y dices, está igual y divertida que al principio. Igual, 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 igual. Igual, igual. O sea, es que todavía estoy viendo cuando nos pasará el micrófono. Así. Y Mazorra todo el día. Es lo mejor. Eso es el mejor momento de todo de Eurovisión. Es ese Soy Mazorra todavía que se está aprendiendo absolutamente todo Europa. Los de Zorra también. Yo tengo muchas ganas de verlos decir Zorra, Zorra. Zorra. Zorra, Zorra. Zorra, Zorra. Que el otro día... ¿Cómo se llama? Ella es Mary y él es Mikel. Mark. Mark. Fatal. Ah, perdónadme. Estaba no sé quién de Weeby Vlogs cantando Zorra, Zorra y Mark cantando Zorra, Zorra. De Zorra. Para no dejarle mal, ¿no? Dice Zorra, Zorra. Zorra, Zorra. ¿Sabes lo que me hizo gracia? A todos los artistas les he seguido pidiendo que me vayan diciendo la frase de Soy Mazorra todavía. Pues todavía es la palabra más difícil en español. No te creo. Te lo juro. Nadie sabía decir todavía. Yo todavía y todas... Toda la... Toda la... Toda la... Toda la... Más que Zorra. Zorra sí, pero todavía no es. Sí, sí. Algunos te dicen Zorra, otros Zorra, pero todavía. Y Mario... Yo digo que todavía. No me parecía tan difícil de decir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es vuestro Crash de la edición? ¿Qué entiendes por Crash? Es que es un problema. ¿Es Crash de accidentes? ¿O Crash de... Crash. ¿Quién te gusta más? ¿Quién te parece más? A mí la versión del accidente también me parecía muy guay, ¿eh? Ojo. Que lo diga Carlos. Estoy repasando... Mi clase. Es que voy a decir ahí la noya otra vez. La noya o Grecia, que son países limítrofes. Pero no hay ningún chiquín de los que participa que... Que te diga... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Musti? Quizá, no sé. Hola, ¿qué tal Musti? Por favor. Hola, ¿qué tal Musti? Hola, ¿qué tal Musti? No, en el momento. Yo lo tengo clarísimo que es Sylvester Bell. Ah, bueno. Vale, Baby Lasaña, sí. Porque tiene... Sí. Baby Lasaña es muy mono. Baby Lasaña. Baby Lasaña. Tiene muy buena pinta. Que hay unas fotos por ahí que no puedo compartir. Baby Lasaña es muy mono. Lo que pasa es que parece muy paradete. Y no sé yo, no sé yo. Entonces, Sylvester me parece que tiene más rollo, más modernillo. Que tiene más gracia. No sé. Entonces, yo creo que voy a decir Sylvester. O el chiquín de Armenia. Ah, Armenia. Ya. Tiene un chiquín, pero se llama la Daniva. Sí. ¿Y qué? ¿Y el rubio? ¿Cómo era de saltos rubios y araones? Pero bueno, de Moldavia. De Moldavia, de Armenia. No puede ser perfecta. El de Armenia es una chica, Paco. Son dos. Busca la foto de los dos. Está ella y está... El rubio de la trompeta de al lado. Ahí detrás tocando la flota. Es parte del grupo. A ver. Voy a mirar una foto. A ver si me la estoy perdiendo. Tienes un puntito. Tienes un puntito. Siempre que no lleve gorra, ¿vale? Bueno. Hay muchas con gorra. Es que a este le queda mal. Dice Guayomini. Dice, vaya trompeta me lleva. Él con su trompeta. Dale a la trompeta. Oye, ¿cuál va a ser el flopazo de la edición? ¿Cuál va a ser la canción que todo el mundo está diciendo a tope con ella y se va a pegar un castañazo que no veas? ¿Cuál? ¿Qué susurras tú? No susurro. Yo lo voy a decir muy alto. Suecia. ¿A Suecia? ¿Qué flopé? ¿Qué va a pasar como Benjamin Ingrosso que flopió con el televoto? Uy, pero a mí esa canción me gustaba y esta no. Esta no me gusta nada, por favor. Es horrorosa. Ojalá flopé de Suecia, ¿eh? Tengo que decirte. Pero creo que no va a pasar. Cuánto hate. No, lo veo totalmente superficial. Como el Benjamin Ingrosso. Cuánto dio gratuito. Por lo menos la canción era bonita. Yo creo que han reutilizado las luces. Bueno, recuerda un poco el rollo, pero la puesta en escena es súper chula. Aquí dicen de todo. Europapa, quizá. Uf, no. Te estás viniendo muy arriba, ¿eh? Me extrañaría, pero bueno. Podría ser. Hombre, si queda medianamente mal, es el flopazo de la edición. Eso es. Si queda medianamente Europapa, Países Bajos, sería un flopazo muy gordo. Dicen de todo. Ucrania, Suiza, Austria, Reino Unido, Noruega, Austria y Grecia, Croacia, Italia, Países Bajos. Ucrania, quizás. Yo digo Austria. Digo que Austria es ahora de las que están así un poco favoritillas. Y yo creo que va a ser un poco trocotro. Me niego a pensarlo. Y Croacia, sigo pensando que no es canción ganadora. Pero que quedará seguramente en el top 10. Ganadora no es. Pero no la veo ganadora. Y aparecerá en todas las Europarties. Y nos acordaremos siempre de... Y que me voy porque vendo la vaca. Y por favor, gato, devuélvenme el miau. O sea, otra que también la letra te la, ¿eh? O sea, que aquí. Vamos. Oye, ¿cuál canción o qué estilo que escucháis de esta edición de Eurovisión 2024? Nunca escucharíais si no fuera porque la han sacado para representar a un país en Eurovisión. Yo no sé qué hemos dicho, que le ha hecho tanta gracia. Pues a ver, es que el 75% de estas canciones... No. No. ¿No? No. ¿Pero te parece una edición... ¿Un año flojo o cómo? Mira, a ver... ¿Cuál era la pregunta? ¡Qué malvidad! ¡Qué pava! Estaba tan emocionado con mi hater que me he olvidado. Voy a soltar a... Pero esta vez a quién odio. ¿Qué canción o qué estilo de música que... De este Eurovisión 2024, escucha... Que si no llega a ser porque la han sacado para Eurovisión, no escucharíais nunca. Estonia. O sea, a mí el ritmillo este pegatina me gusta. No. No es cierto. Trompeta. Cabra. Escalera. No. Un beso. Un beso. Si hay algún Estonio por aquí. ¿Estonio? No. No. ¿Alguien de algún Estonio? No. Vale. Yo Croacia. Es una canción que no... A mí tanto... No sé. Me suena como muy guitarrero y a mí no me va demasiado. No has tenido infancia. No he tenido una infancia rockera, la verdad. No he sido Darks. ¿No he sido Darks? No he sido Darks. Y tampoco he sido maquinero y me gusta mucho Austria. Eso es algo que todavía no comprendo yo en mí mismo y en mi ser. Yo es que sí a las dos cosas. Yo pastillotes y estas cosas no, pero a Austria todo. Ni verdes, ni rojas, ni amarillas. Nada, nada. Cuatro ruedas que no hay en mi coche. Cuatro pastillas me tomo esta noche. Ay, los 90. Ay, Dios mío. Sí, yo creo que... Allí a donde estéis los 90 y las neuronas que me dejé también ahí en los 90. Oye, yo creo que sí, que Estonia sería una canción que es verdad que quizás fuera del circuito eurovisivo yo no... Nada. O incluso Croacia, ¿eh? Croacia quizás, si no llega a ser porque es de Eurovisión, yo digo... ¿Esto qué es? ¿Mago de Oz? O sea... Uy, no, por favor. O sea, no me digas eso. No es... ¿Mago de Oz? No. Esto no es Mago de Oz, cariño. No digo que sea... No estoy comparando... Digo el rollo. El rollo, ¿sabes? Entonces es como... O sea, Mago de Oz me da perecisis. Por favor. Es que es solo Mago de Oz, ¿no? O sea, veo un cartel de Mago de Oz. Festival con Mago de Oz. No, ya no voy. No iba a ir. Pero ya tampoco. ¿Qué canción os imagináis que os podría servir como tema de entrada de vuestra vida si fuera para una serie de televisión? O sea, vosotros os hacen una serie de televisión, vosotros saléis en... O sea, ¿os acordáis de Sensación de Vivir cuando salían los chiquines, ¿sabes? Estaban así y entonces salían así... Y luego salían letrritas aquí abajo. ¿Qué canción serviría para vuestro...? Bueno, si hiciera una serie de mi vida, yo no sería el protagonista. O sea, y esto sería algo que acabo de pensar ahora mismo... ¡Qué tontería! O sea, por favor, tú no me puedes decir eso... O sea, un pensamiento que ha venido al aire a la canción. ¿Qué sería? Bratito, Angelina Jolín. Ah, no, mira, The Tower. Esa sería la cabecera. La polaca. Será algo así. Bueno, pues muy bien. Me ha venido, me ha venido. Me lo he imaginado y he visto a mi madre con esta música también. Con su nombre de bajo, sí, sí. ¿No? Está que quedaría bien. Yo, a ver, yo voy a decir que o zorra... La cosa es muy obvio. Por motivos. Por reasons. Pero si no, pues quiero pensar que Reino Unido vendría muy bien con mi estilo pop ochentero. Con mi comercial. ¡Capanas! No sabemos la letra. No. Las tarareamos. ¿Qué te clagas? Pues mira, yo es que estoy dudando entre mucho porque, francamente, a ver, zorra, cariño, todas. Pero estoy ahí, ahí, ahí porque me gusta mucho, me gustaría mucho que fuese la de Italia, porque sí me representa un poquito la noya y pone esta cara de... ¿Sabes? A mí me viene. A mí me viene. A mí me viene. A mí me viene. ¿Sabes? La noya. La noya. La noya. O sea, por favor. La noya, la noya, la noya, la noya. La noya. Se acabó. Porque iba a decir Eravior, pero no. Obviamente no voy a decir esa, porque aunque tengo miedo a las alturas, cariño, no me representa. Ella. Por lo tanto, la noya. Eso o la de Grecia, que también, como un Dios que lo entienda, pues es lo que me pasa también a menudo. ¿Puede ser una remezcla de las dos? Una por la entrada y otra para la salida. Un WhatsApp. Claro. Oye, ¿qué canción pondríais en vuestra boda? ¿Cuál? ¿Qué canción pondríais de esta lista podría sonar en vuestra boda? ¿Cuál? A ver. ¿Pero para qué momento? Chica, yo creo que dilo tú, decídelo tú. Decídelo tú. Es que, a mí me has pagado para ser tu wedding planner. Pues no sé. A ver, wedding planner. Soy muy joven para boda, sí. Yo también, pero chica, estas cosas nos pasan. La vida. A ver. La vida. Es que ninguna, amigo. No vas a adivinar. Zorra. Zorra va a sonar. Y esto es un spoiler. Esto es un spoiler. Ya lo estoy diciendo. Zorra va a sonar. Zorra va a sonar. Pero Armenia sería guay para una boda, ¿no? ¿Armenia? Se levanta a todo el mundo. Mira. Tira. En serio. Con el pañuelo. Con el servilleta. Con el servilleta. Me encantan los momentos de los pañuelos. De las servilletas. No. Es el momento de todas las bodas. No. Me niego. Ah, mira. Dicen que como la letra de Croacia dice. There's no going back. Ya no hay marcha atrás. Esa la verdad es que es muy buena. Sí. La verdad es que sí. Siempre puedes salir corriendo. Pero queda mal, ¿vale? Pero vamos. Que ya te digo yo que una como Francia no me pongo yo en mi boda. Ni jarto vino. Por si alguien lo duda. Not my cup of tea para mi boda. Y si no, pues una Italia. Un La Noya. Un San Marino. Un San Marino que si tú no me quieres otra gente me querrá. Pues eso. No. Pero mira. Una Noya sí que va a sonar. Yo hablo de cierta lista. Que, bueno, pues se está elaborando, ¿vale? Así. Por las buenas. Por cosas. Por razones. Por razones. Cosas que pasan. Alguien está elaborando una lista que va a sonar en un evento. En un evento. Hombre, pues va a sonar Zorra y va a sonar La Noya. El resto ya veremos. Porque es que la de Grecia para bailar no está muy allá. Pero las otras dos sí. Sí, sí. Venga, ya lo gordo de la noche. Madre mía, joder, que me dio peso, por favor. ¿Cuál es vuestra canción favorita de este Eurovisión 2024? Favo. Favo. Súper Favo de la edición. Vuestro top 1. Una a una, solo. En vuestro top 1, una tiene que estar en el 1. A ver, el corazón. Dicen por aquí. Os digo, están diciendo Alemania, Suiza, Suiza, Lituania. Alemania, por favor. ¿En serio? ¿Tenemos que correr? Reino Unido, Luxemburgo, Suiza, Suiza y Reino Unido. Italia, Croacia, Georgia, Noruega, Austria, Suiza, Italia y Grecia. Que menos mal que solo digo una. La gente poniendo tres. Ahí está. Una, una. Una unidad. Vuestra favorita de la edición. Tenéis que ir a por una. Es que yo, el corazón me dice una y la cabeza otra. Menos mal que solo, que no hay una tercera cosa que te hizo otra. Mi corazón primero. No quería decir nada. Pero tengo una tercera. No. Mi corazón está con zorra. Mucho. Pero a tope de power. Porque yo sé que no va a ganar, pero nos lo vamos a pasar también. Va a ser recordada. Va a ser el tercer la la la. El segundo advenimiento de la 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 aquí. O sea, es maravilloso. Vale. Bueno, es que es un himno ya. Es que es un himno. Es que es un himno. Y en Barcelona cantaron después, ¿a quién le importa? Otro himno. Es que es. Es que es. 40 que tiene ya la canción. O 30, no sé. La seguirán cantando. Es que es así. Es que es así. Es que es así. Estamos ahí. O sea, cuando dentro de unos cuantos años estemos cantando zorra. Y todo el mundo zorra, zorra, zorra. Y diremos. Fíjate, menudo himno se ha convertido esto. Totalmente. Es que es un himno. Porque te puedes acordar de canciones de España de otros años, pero yo creo que no es con esta fuerza. O no con esta en el tiempo, ¿sabes? Nadie se acuerda de Lidia. No, no puedo. Bueno. De los terribles apocalípticos y que nos acordamos también. ¿Sabes? De eso sí. Pero de... Medina Spain te acuerdas, pero de los anteriores. Es que es el de la zorra es el a quién le importa de la década de 2020. Son los 2020. Yo soy muy zorrista este año, pero me lo dato. Y es lo que digo, digo, que me da igual el resultado de verdad, que me da igual. Porque todo el disfrute que me está dando esta canción durante toda la temporada y lo que me va a dar durante toda la Eurovisión y todo, es que no tiene precio. Entonces, ya está. Es zorra, pero con una diferencia abismal, además. Cada vez que suena el acorde, empieza ten, 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 ten. Es que es como... Y es que se te va, o sea, te la sabes. Esperas que te pongan el micrófono para decir, soy más zorra todavía. Estás esperando a que llegue el bridge para decir, zorra, zorra, zorra. Es que se te va a salir solo. Se te va a salir. Sale solo, sale solo. Y me gusta mucha más gente que no solo es Eurovisiva, que eso es muy sorprendente. Bueno, yo creía que iba a tener más éxito, te digo. Creía que iba a tener más repercusión, que va a sonar en más listas y tal. Creo que se ha quedado... Corta. Corta. Creo a ver qué pasa en mayo, a partir de mayo, a ver si ahí ya tiene un poquillo más de bombo. Pero, hombre, no te digo que fuera a conseguir los siete discos de platino de noche entera, pero un poquito más, que solo ha conseguido uno. Un disco de oro, perdón. No, pero pasará, pasará. En cuanto le empiecen a pinchar en todos los lados, en cuanto haya... Pero si no la han hecho ya, no sé por eso, a ver qué tal, a ver qué pasa a partir de mayo. A ver, a ver qué pasa a partir de mayo. Bueno, y ya la última, ultimísima. Dime, dime, recibe. No, no, digo que si era la favorita de favorita o la favorita para ganar. No, porque ahora es la predicción. Ahora es la predicción. Espera que saco las cartas. ¿Quién, qué canción va a ganar Eurovisión 2024? Pinri, mi número uno es zorra, coño. Yo no sé qué más claro que eres que lo diga. No, vamos a ver, yo quiero que gane zorra por encima de todas las posibilidades del mundo. No, no, no. Predicción. Bueno, si crees que va a ganar zorra, sí. Pero es que yo creo que... Mira, te voy a decir, mejor que no gane. Y que demos siempre una cosa ahí como de... Nos va a gustar siempre. Uy, tuvimos la oportunidad de hacer una creación estupenda, no sé qué, no sé cuántos. Porque si gana... Bueno, que gane. Que gane. Ya te lo digo. Yo por mí, que gane. Pero, no sé. La gente luego es muy rara. Y vota cosas como Alemania. Lo siento. ¿A quién le gusta Alemania? Lo siento. O a Francia. Otro es la anguidez de... Me he comido un dátil y me estoy sufriendo. No. Check. ¿Quién va a ganar? No tiene nada el sentido de lo que estoy diciendo. No, no. Por eso te tengo que centrar. Tienes diarrea mental. Diarrea mental. Diarrea mental, así. Pues eso es lo que le pasó al chiquito de Francia cuando se comió el dátil. Hizo la canción esta. Diarrea. No me gusta. Yo sé. Ahora bien, si tuviese que apostar, apostaría a Suiza. Por lo potente que ha sido en las prepartys, por cómo se mueve el escenario, con la presencia que tiene, el mensaje que da, la canción... Yo lo veo un poco verde. Fíjate lo que te he dicho. ¿Sí? Sí. No sé, no sé. Tiene una dificultad vocal que... A ver, tiene muchísimas posibilidades. Está ahí. Está la favorita por algo. Está con un 24% ahora en apuestas. A ver, los favoritos para mí yo creo que son Suiza, Croacia, Ucrania, Países Bajos, Francia... Italia. Yo creo ahora mismo, hoy a día de hoy, estoy entre si Francia o Italia. A ver, yo prefiero Italia entre esas dos, ¿eh? Italia, claro, sí. Yo también. Pero me da una sensación de que los jurados no van a apoyar... Mira, te voy a decir una cosa. El año que viene son los Juegos Olímpicos en Francia y lo que les faltaba ya a los pobres... Pero es el año que viene. Esto es para el 25. Ya los Juegos Olímpicos ya los tienen. Madre, no me hagáis ni caso, ¿vale? Me cambio de año. O sea, un beso. Venga, ya está. Ya lo tendrían todo construido. Han dicho, bueno, porque ya lo hemos hecho, lo reutilizamos. No, porque vamos a hacer nosotros Eurovision Junior. Porque ellos no quieren. Es que no ganen. Unas cosas y otras no. Bueno, yo... Eso, yo... Yo después de esta pre-party de Barcelona he vuelto diciendo un poco... Joder, Francia. Si es que está ahí. Lleva ahí desde noviembre. La tenemos ahí como una planta sin regar. Y no nos está llamando la atención. Pero es que está ahí. Es que está ahí. Entonces, no sé. A ver. Dice alguien que gana Islandia. No. No. Yo lo siento mucho. Venga, vuestra apuesta. Tú has dicho... Le sigue. Tú has dicho Suiza. Más patito. Sí, exacto. Yo me gustaría que ganase... Siempre digo lo mismo. O España, que no va a ganar. Pero bueno. Y Italia. Aunque lo organizan fatal. Ya. Bueno. A ver nosotros, también organizando. A ver. Oye, perdona. ¿Qué sería? Con el Junior tenemos ahí una prueba de fuego. Más vale que no salga. Bueno. Sí, sí. Vamos, yo creo que nos va a salir muy bien. Hacemos cosas muy guayas. Deberíamos ganar. Nos lo robaron con Charnet. Nos deben una ganada. No. 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 En fin. Y este ha sido el tag. No sé si tenéis alguna... Algo que comentar más de las canciones de esta edición. ¿Algo que os gustaría? Que son muchas. Que todas tienen letra. Es que me preguntáis unas cosas a estas horas de la noche. Es que ya no rijo. Es que guau. Esto lo hacéis a las 3 de la tarde y me pasé a lo mismo. Porque no he comido. Ah, ¿todavía no has cenado, cariño? No. También sí he cenado antes porque yo soy previsor. Esto no lo puedo enfrentar con el estómago vacío. Lo están diciendo por aquí que es un año súper abierto. Es que hay muchas canciones que están bien como para una playlist. Pero no sé si están bien como para ganar Eurovision. Es que es esto. Y es todo como mucho... Y que con la puesta en escena todo va a cambiar mucho. Siempre. Y eso jamás se me olvidará. Y además lo tienes grabado. ¿Qué dije yo de Chanel? Que a mí la canción no me gustaba. Y no me gustaba absolutamente nada. Eso sí. Verla funcionar. Verla en el escenario. Ver todo lo que se montó para hacer esa canción de 3 minutos. Y hombre. Y obviamente la cosa cambió. Total. Pues es que a lo mejor puede venir yo que sé una a Islandia y volverse... No. Eso no va a ocurrir. A ver otra. Imagínate. Como pase tenemos ahí toda esta hora y media de grabación contra Islandia para hacerte un... Te voy a hacer un TikTok. Pues sí. Que va a cagar la perra. Mira, ojalá gane y salgan todos estos vídeos a la luz. Y me busque una enemiga en Islandia. Total. Que te hagas viral. Que te hagas viral ahí en Islandia y todo el mundo despojado del español este. Yo, visionario, visionario. Usted hasta no gana. Pumba. En fin. Pues nada, chicos. Agradeceros de nuevo una vez más infinitamente que os hayáis pasado por aquí por el canal. Como quieras. Aquí estamos aquí sin cenar para lo que sea. Como decía el Macor... Yo no, yo no. Como decía el Macor, por ti yo me quedo sin cenar. Como dice la canción. Ah, creía que no se quede las uñas de Heli yo, ¿no? No me las he quitado. Yo brillo es latino, sí, digo, pero no tenía nada que ver. No, dice por ti yo me quedo sin cenar. Luego sigue la letra, que no sé más qué dice porque ahí me indigno yo porque poca gente me hace no cenar. Pues nada, pues lo siento mucho y muchas gracias. No, 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 por ti lo que haga falta. ¿Qué va a decir yo? Bueno, que nos veremos en el Toxic Vision Song Contest. A ver si lo celebro. Bueno, a ver si lo organizo. Celebrarlo lo voy a celebrar, pero tengo que organizarlo. Y que muchísimas gracias por pasaros por aquí. Que ha sido una noche muy amena. Amena. Anamena. Anameno. Ha sido una canción amena. Muy amena todo. Por favor, fijaros que dice Anameno. No, no, ahora me voy a fijar. Lógicamente me voy a fijar. Es cierto que han dejado antes en el chat un, 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 ¿cómo se llama el Twitter este? X, un enlace a X del ensayo este de Kalin con los bailarines. Ah, vale, pues luego lo he perdido. Lo he guardado, lo he guardado. Pues yo lo necesito porque llevo ya dos, llevo con esa conversación de, pues pásamelo ahora por WhatsApp o por donde sea. Porque llevo dos semanas con la conversación. Ah, mira, lo acabaron de poner. Aquí. Pues ahora mismo lo veo porque es que soy la única persona de este país que no ha visto el ensayo este de los bailarines. Está muy bien porque es un vídeo que pone prohibited to film or share. Ya, y sale el Martin Bittman, esto como se llame, ahí con todo el geto. En fin. A ver, no está mal el vídeo, ¿eh? Me lo estoy pasando a dos por. Y es... Ahora lo ves. ¿Sabes lo que me recuerda? Voy a haceros un spoiler. No vais a saber la referencia porque yo soy muy mayor. Y es una canción de K-pop coreano de 1999 que se llama Emotion de Ju Cha Young. Y cuando la buscáis y veis y es, y de verdad os lo digo, es eso. Pero es que como ponga Ju Cha Young tal cual. Sí, en el 99 era K-pop, ya te lo digo yo. Ju Cha Young, Emotion. Bueno. Salió en un vídeo que se llamaba Las Chinas Locas. Pues esa canción tiene ese vídeo. Los mismos movimientos. En fin. Chicos, muchas gracias por pasaros. Que nos vemos en otro programa, en otro directo, en La Vida Real. Y nada, agradeceros infinitamente, pues eso, el ratito este que hemos estado charlando. Pues sí. Un besín. Muchas gracias a ti. Un besín. No soy ni millennial. No sé, yo eso no lo sé hacer. Tengo los dedos raros. No sé, mucho más moderno. Eso es muy moderno para mí. No lo entiendo. Chao, chicos. Chao, chao. Adiós. Adiós.